Música Bien, vamos a empezar a trabajar con la sesión número 4, que es la de títulos, subtítulos y cortinillas. Al igual que las sesiones anteriores, vamos a tener una actividad, bien las indicaciones, lo que vamos a hacer y, bueno, pues la asistencia correspondiente al día. Lo que vamos a ver aquí en las actividades, bueno, lo que es títulos y subtítulos es el mismo tema. Estos son letreritos que vamos a ir mostrando a lo largo de nuestro video. Para el segundo producto final, que es la opinión de qué les pareció el curso donde salen ustedes, pues son los subtítulos que van a aparecer abajo, donde viene su nombre, viene la escuela de la que provienen. Y, bueno, pues si hacen un corte hacia otro lado, pues podemos ahí hacer una breve explicación o un comentario de lo que estamos viendo en el video. Lo que son las cortinillas, bueno, así encontré que se llamaban comúnmente. Aquí son los abridores. Ya los habíamos mencionado en clases anteriores, pero, bueno, vamos a verlos un poquito, vamos a volverlos a ver y, bueno, pues tratar de ampliar el uso que pueden llegar a tener. Y los créditos, bueno, pues estos son como los que vienen al final de las películas, que siempre debemos terminar o cerrar un video y ponemos, bueno, pues quien lo elaboró y sobre todo nuestra función, que es, bueno, nuestro target, nuestra meta, que es hacer videos educativos, pues es la nota de que este video, pues está elaborado con fines educativos. Por aquí, cualquier problema que vayamos a tener cuando lo publicamos. Las actividades, bueno, esta actividad, ya saben, se va realizando. Ustedes lo pueden ir aplicando sobre lo que va a ser su producto final y van a ser capturas de pantalla. Y esas capturas de pantalla las vamos a ir documentando en una presentación de PowerPoint. Voy a empezar con la explicación de lo que son los títulos. Aquí voy a abrir este archivo. Este archivo ya lo hemos venido trabajando de ejemplo y destacando que, bueno, pues no es que tenga un orden ya la presentación de aquí a acá, sino simplemente hemos ido mostrando las herramientas que tiene Filmora. Para el caso de los títulos, viene un menú en la barra superior, la barra de accesos o de herramientas. Igual, del lado izquierdo vienen las categorías. Nosotros vamos a tener diferentes tipos de títulos. Hay títulos que son principales, es como en PowerPoint, cuando nosotros abrimos la primera diapositiva, nos dice, ah, bueno, esta es la primera diapositiva, tiene un título principal y tiene un subtítulo, ¿no? Bueno, ese tipo de elementos, los que están en el principio, bueno, viene como título predeterminado, título, aquí en este caso, título 2 y demás. Hay otros títulos que vamos a encontrar aquí, que en la misma descripción van a venir como subtítulos. Usualmente los subtítulos vienen en la parte inferior. Cuando aparecen, vienen aquí. Me van a relacionar los subtítulos, por ejemplo, cuando ustedes ven una película, esta van al cine, la ven en idioma inglés y generalmente conforme va al desarrollo de la historia, la trama, nos van apareciendo los subtítulos. Ese es el aspecto más directo que puede haber. Entonces, aquí vamos a tener diferentes formatos. Si ven la galería, hay varias formas. Hay unos donde el texto viene en amarillo, otros donde viene en blanco, algunos de un solo renglón. Y, bueno, conforme los vayamos aplicando, vamos a ver que podemos tener algunas especificaciones con ellos. Vienen los tercios inferiores. Los tercios inferiores, cuando ustedes vean un noticiero y están entrevistando a alguien, aparece rápidamente, tiene una animación, entra el texto y les dice quién es la persona o qué es el tema o qué es lo que están hablando o si es una noticia, como la minicabecera, para que si le vamos cambiando, sepamos dónde va. Ahí, por ejemplo, ya puse este. Ustedes lo hacen que aparezca. Vean la vista previa. Y aparece con el brochazo. Obviamente, este brochazo es un tema. Por ahí, en la sesión pasada, metimos un abridor que tenía ese tema del brochazo. Si nosotros abrimos otro, una vez que lo descargue, vean cómo nosotros lo podemos ver que aparece y tiene cierta animación. Se ve la información y después de cierto tiempo lo retira. Entonces, este tercio inferior, bueno, pues yo lo considero también como un título, pero un título que va con respecto al orden, con respecto a la narrativa que nosotros vamos a tener. Bien, ¿cómo los vamos a aplicar? Fíjense, vamos a ubicar dónde los queremos poner. Por ejemplo, uno de títulos, supongo yo que iría, puede ir aquí al principio. Yo ya tengo ahí la cabecera de videos educativos. Y creo que de ahí de entrada, este, viene mi nubecita y ahí ya entra, ¿no? Entonces, aquí a lo mejor puedo agregar un título principal. Puedo poner a lo mejor este. Lo voy a abrir y lo incorporo. En este caso, lo estoy incorporando sobre mi línea principal. Entonces, mi secuencia de video, bueno, pues ese es el nombre del curso. Lo voy a poner aquí reproducir. Y si se fijan, está la cabecera genérica, el marco. Dice tu título aquí y tu texto aquí. Vienen las nubecitas y ahora sí ya entramos con la plataforma. ¿Qué puedo hacer aquí? Ubico mi cabezal de lectura donde está el título que acabo de agregar. Puedo directamente darle un clic y empezar a modificar o si este... Vamos a darle doble clic y me aparece la herramienta. Ok, aquí abrí. Acá veis que me cerró. Vamos a darle aquí un doble clic para que me aparezcan o me abran las herramientas que están a un lado. Y aquí simplemente puedo cambiar o escribir. Mi título principal sería que es la sesión número 4. Y aquí el texto, bueno, esta parte se refiere a los títulos. Por mencionar algún ejemplo, si se fijan, lo puedo modificar tanto sobre la vista previa como si fuese un cuadro de texto de PowerPoint. O con las herramientas que están de mi lado izquierdo. Aquí sería el título. O títulos. Y bueno, pues aquí también tengo la opción de cambiarle el tipo de letra o el tamaño. Si es que lo quiero o lo requiero hacer. Entonces puedo cambiar el tamaño de letra a otro tipo. Uno que se note mucho. Aquí este, bueno, se va a cambiar a cursiva. Si se fijan, ahí cambia mucho la letra. Y bueno, ahí lo puedo agregar. Entonces ahí nosotros podemos hacerla, darle play. Y bueno, pues así se va a ver. Sesión 4, lo que son los títulos. Y ya viene el contenido. Más adelante, bueno, pues aquí en este caso, mi sesión tiene tres temas. Entonces puedo en algún momento dado meter otro corte. Donde yo lo considere pertinente. Y bueno, puedo agregar. Profesor, no estoy viendo su pantalla. No sé si estoy presentando. Y en este corte voy a meter, puedo meter otro título que incluso puede ser un poco hasta más llamativo. Este de los petalitos creo que era de algún 14 de febrero. Como les he ido comentando, o sea, los temas salen por temporadas. Cuando está la temporada vigente hay que pagar por ellos. Hay que esperar unos 15 días o un mes después. Y van a estar gratuitos. Entonces este, pero ya nos sirve para el año siguiente. Entonces aquí, por ejemplo, agregué este título. Este está más, este, con florecitas. Y bueno, ahí trae unos nombres, ¿no? Entonces aquí esto, pues de igual manera, nosotros lo podemos editar. Acá ahí viene la imagen estática. Vamos a ver. Debe de poderse cambiar los nombres. Y no me deja seleccionar el texto. Entonces este título no nos va a servir. Eso, bueno, pues también puede llegar a suceder. Hay que adaptarnos a los títulos que vienen aquí, ¿no? Entonces vamos a quitarlo. Y voy a elegir otro que sí podamos modificar. Vamos a descargar este. Y bueno, con este repetiría la acción que hicimos con el primero. Que bueno, aquí en este caso sigue siendo la sesión 4. Pero bueno, el tema que veníamos, o el tema que venía a continuación, era el de cortinillas. Entonces vamos haciendo, podemos utilizar los títulos para hacer los separadores. Cuando dentro de nuestra clase vamos cambiando de temas. Se fijan ahí, viene un corte y de ahí seguimos. Si vamos a agregar algún otro elemento, voy a poner ahora lo que es un, se llama aquí tercios e inferiores. Estos a veces en mis videos los pongo al principio para que especificemos la materia de la cual estoy hablando. Y a lo mejor ya tengo el título, pero estos los puedo dejar un mayor tiempo. En el caso de los tercios inferiores, vamos a descargar uno. Este de aquí. Digo, el fondo verde y amarillo posiblemente contraste con el fondo. Entonces, este tercio yo lo puedo agregar en la segunda capa. Entonces voy a dejarlo toda esta sección. Si se fijan, este lo puedo agregar un poco, lo puedo alargar un poco más. Y a lo mejor lo dejo hasta donde venga el corte. Y aquí yo lo que hago, este lo utilizo ya sobre mis videos para poner el nombre de la materia que estamos cursando. Entonces, este sería producción de videos. Entonces, este lo puedo usar como un distintivo tipo marca de agua para que a lo largo de nuestra plática pueda estar ahí. O si algo va a aparecer momentáneamente, nos aparezca como el subtítulo. Si yo me regreso a lo que es la parte de ver cómo está quedando en mi video, viene la animación, viene el cuadrito. Eso nos llama un poquito la atención. Leemos. Si no queremos que dure tanto, bueno, pues en cualquier momento nada más recorremos lo que es el elemento. Recordemos esta parte, la voy a volver a especificar por si no la vieron. Al final del área que ocupa el tercio inferior, aquí se llama tercio inferior 20, me ubico al final, le doy un clic para seleccionarlo. Y puedo acortar la duración o extender la duración según a mí me convenga que ese pequeño titulito, eso tercio inferior se llama este activo. Pero estos tercios inferiores tienen una animación de entrada y tienen una animación de salida. Igual que los títulos, no nada más es aventar un cuadro de texto, sino que el mismo tiene una secuencia. Aquí en este caso nosotros podemos configurar tanto el texto que tiene o muchos de ellos están compuestos también por elementos. Entonces, si se fijan, aquí selecciono un cuadro de texto, aquí selecciono el fondo y bueno, pues pueden ser modificados. Si el texto que yo tengo es muy extenso, de esta manera puedo alargar lo que es el tercio inferior o lo puedo acortar si es más cortito o no quiero que me estorbe. Igual hacia arriba y hacia abajo. Y los textos también puedo configurar lo que es el tamaño de letra, el tipo, el color, la orientación y bueno, elementos básicos de formato de texto. Incluso hay algunas plantillas por aquí que puedo utilizar para modificar el texto que está ahí. Ahí por ejemplo ya no se verían bien porque el fondo es más pequeñito que el texto que estoy metiendo. Entonces puedo seleccionar lo que es el texto y bueno, puedo reducirlo y también puedo moverlo y acomodarlo para que quede de acuerdo a lo que requiero. Una vez que confirmo la edición, si yo pongo la reproducción para ver la vista previa, de todas maneras, bueno, los elementos, aunque los haya cambiado de tamaño, siguen con la animación que venía predeterminada. Tanto para que aparezcan como para que los retire del video que estamos trabajando. Esos son los tercios inferiores. Y por último, en esta parte de la sesión veríamos lo que son los subtítulos. ¿Qué pasa con los subtítulos? Los subtítulos casi casi vienen como tipo texto de película. Aquí vamos a ver el ejemplo y viene el fondo negro en el ejemplo y bueno, pues viene el texto. Estos nuevamente los agrego en la segunda capa, donde ponían los efectos, donde ponían los tercios inferiores que se van a sobreponer sobre mi video. Y bueno, igual con el cabezal de lectura, pues aquí está el texto que viene. No sé qué idioma sea, como tipo latín o tipo quien sabe que sea. Ahora, puedo editar el texto, le voy a dar un clic o doble clic si es que quiero modificar el contenido. Y bueno, pues voy a cambiar el texto. Dice, este es un ejemplo de subtítulos. Algunos de estos, la mayoría, pues nada más aparece el texto y ya no tenemos tanto la opción de que va a entrar con una animación. Simplemente va apareciendo, como en el caso de las películas. ¿Por qué aquí no le ponen animación? Porque si estamos viendo una película, a lo mejor un elemento que sea una traducción, nos puede distraer mucho que esté entrando con animaciones. Entonces aquí los textos entran directo. ¿Cuánto tiempo quiero que dure? Ah, bueno, pues aquí le recortamos. Por ejemplo, alguien que imparta inglés, pues pudiera hacer, no sé, su vida en español. E ir poniendo los subtítulos en inglés. Pero va a tener la duración de lo que vaya hablando. Si aquí ya terminó, ah, inmediatamente después puedo poner el subtítulo siguiente. Entonces aquí simplemente se van a ir cambiando uno por el que sigue. Aquí está el amarillo, nótense que tiene un fondo oscuro. Este es fondo transparente, texto blanco. Y bueno, cada uno va a tener diferentes configuraciones en el caso de los subtítulos. Entonces es otra manera de hacer una nota sobre lo que estamos viendo en nuestro video. Bien, esa sería la, pues la primera parte de esta sesión que serían los títulos, que serían... Estoy diciendo, Richard. El tema siguiente es el de las cortinillas. Lo habíamos mencionado la clase, me parece que la clase número 2. Yo les había metido aquí un video que yo ya tenía preparado. Lo agarré de mi galería de estos videos de... De sesiones anteriores, donde tenía, pues ya el abridor, la musiquita de... Como empiezan todos los videos CINADEP. Y aparte también tenía la característica de los cursos. Estoy abriendo al revés. Quiero ir al inicio. Ahí está. Este es un pedacito de video que lo compartimos todos los videos que tienen, que son de la biblioteca CINADEP. Y después, este video yo ya lo tenía aquí listo y preparado. Voy a sugerirles cómo hacer esta cortinilla, que es la general. La compuse, bueno, vamos de un texto. Y aparte le metí un efecto encima, que son las burbujitas estas que suenan. Así como tal, este fondo no está en Filmora. Digamos que este lo edité, ayudándome un poquito de PowerPoint. Bien, voy a ayudarme para hacer ese abridor un poquito más personalizado. Me voy a ayudar de PowerPoint. Por ejemplo, aquí voy a escribir lo que sería el título o el curso. Lo que es nuestra sesión 4. Y aquí lo voy a poner, producción de videos educativos. Bien, ya que tengo esto trabajado, PowerPoint trata siempre de anticiparnos a nosotros. Entonces, cuando nosotros empezamos a manipular, por ejemplo, aquí los temas, podemos hacer como que una carátula que sea atractiva. O las versiones 3.65 tienen estas ideas de diseño. Muchas veces ubican... No, 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 tenía yo mi micro cerrado, perdón. Se les comentaba que en PowerPoint agregué lo que es un texto, así como si fuese una presentación. Y lo que es los temas que tenemos aquí nos pueden ayudar para dar así como que una idea de fondo. En esta misma pestañita de lo que son las herramientas de diseño, tengo un botoncito. Esta herramienta es nueva de 3.65, que son las ideas de diseño. Y si se fijan, aquí el texto me lo está poniendo de una forma más visual, más gráfica. Algunos ya traen consigo la animación. Que en PowerPoint trae las animaciones básicas de entrada, las animaciones básicas de salida. Por ejemplo, aquí una ondita medio rara, algunas ideas. Y creo que por aquí podemos ver más ideas de diseño, ¿no? A lo mejor alguna nos puede ser visualmente atractiva. Por ejemplo, esta de las circulitos, a mí me digo, ah, pues está bonita. Entonces, ya la elegí. No tengo que trabajarle mucho en, ay, tengo que buscar una imagen en internet y ponerla. Ahorita PowerPoint ya nos ayuda. Lo que voy a hacer es hacer una captura de pantalla, así como las que han estado entregando los productos. Aquí hago la captura de pantalla. Me voy a la opción de crear o iniciar una nueva diapositiva. Lo pongo en blanco para que no me estorbe. Lo pongo a pegar. Y en la herramienta recortar, pues quito todas las demás herramientas. Así, sin afán de seleccionar algo, sin afán de estar complicándome la vida. Simplemente selecciono la imagen y ya está. Esta imagen yo la voy a trabajar después. Aquí voy a dar un enter. O clic en otro lado. Creo que aquí me quedó un pequeño reborde en la parte inferior. Lo puedo volver a habilitar la herramienta recortar. Y quitar la parte inferior que se anotaba ahí. Ahí está. Entonces, yo ya recorté esta imagen. Le voy a dar un clic derecho. Y la voy a guardar como imagen. Esa imagen la voy a mandar a donde tengo mis videos. Donde estoy almacenando lo que trabajo de este curso. Ya les había comentado. Yo me organizo videos sin editar y videos editados. Y aquí en videos editados tenemos la carpeta de este curso. Y aquí le pongo ejemplo de cortinilla. Y le doy clic aquí en guardar. Puedo cerrar mi PowerPoint. Esta imagen ya no la voy a necesitar. Ya terminé de trabajar con PowerPoint. Me voy a ir más adelante, más adelante. Y bueno, pues aquí voy a trabajar con esta sección. En lo que son los medios, voy a agregar la imagen que acabo de crear. Me voy a la carpeta de videos editados, donde lo guardé. Y aquí tengo mi ejemplo de cortinilla. Y la voy a arrastrar. Recordarán que aquí podemos meter las imágenes. Entonces aquí ya se ve la presentación. Si yo quiero meter aquí, por ejemplo, un audio. O trabajar el audio. Voy a tratar de buscar alguno que sea de corta duración. Que no dure mucho. Si han visto los videos de CINADEP. Los que estamos publicando aquí. Empieza como una notita de piano. Así da. Así. Bueno, a mí me da la impresión. Ay, sí. Vamos a ver que está interesante esto. Entonces, bueno. Ya cuestión de gusto de cada quien. Hay que encontrar algún sonido. Pues que más o menos vaya así. Ojos rojos no me suena que sea muy motivador. A ver este de diviértete. Bueno, solamente esta parte de cómo hacer su propia entrada. Habíamos agregado la imagen. Esta imagen la generamos en PowerPoint. Y agregamos un audio que era el de diviértete. Entonces cuando nosotros corremos la vista previa. Se me dice escuchar y está la imagen. En el caso de diviértete. Lo incorporé de la carpeta o de la galería de audio. Que viene a creeper determinada. Pero la pista era más larga. Entonces lo que hice fue cortarla. Al igual que nosotros cortamos. Lo que son los clips de audio. Podemos cortar las pistas de audio. Aquí está. Lo voy a ejemplificar. Fíjense. Y es más extensa. Entonces cuando yo la empiezo a escuchar. Aquí empiezan las percusiones. Y aquí bueno. Pues yo más o menos donde quiera que termine. Pues ahí la corta. Y más adelante empieza con otro tipo de audio. Ahora la acústica. Entonces ahí fijan. Bueno es un clip completo de audio. Entonces lo que yo hice fue seleccionar un punto. Más o menos calculé que ahí fuera un punto de. Que no se escuchara mal. Si de repente se corta. Y lo que hice fue aplicar mi herramienta de tijeritas. Y eliminar lo siguiente. Entonces ya lo acomodé. Lo sincronizó. Lo amparqué. Con la imagen. Que tenía la imagen. Acuérdense que es una imagen estática. La podemos ampliar. Entonces bueno. Ya he hecho esto. Por ahí también nos habían preguntado. De cómo hacer que empezara el volumen de a poquito. Tenemos estas herramientas. Se llaman faders. Según lo que nos comentaron los compañeros en la sesión. Entonces puede empezar de menos a más. Y con este pues terminar de más a menos. Voy a volver a ejecutarlo. Para que lo escuchen. La idea es que empiecen. Nivel bajito de los tambores. O las percusiones. Y van aumentando. Lo único que haría aquí. Falta. Pues es agregar un efecto. Para que no se vea tan simple la imagen. Voy a buscar aquí en efectos. Es un fondo blanco. Entonces ahí a lo mejor. Tenemos que considerar eso. Para el momento en que nosotros agreguemos nuestro efecto. Por ejemplo. Bueno. Pues aquí pone estos triangulitos. A lo mejor no es muy vistoso. Voy a ver de los que ya están descargados. ¿Cuál podemos emplear? Recordemos. Es fondo blanco. Entonces. Por ahí en la sesión. Había utilizado unos que eran como destellos. Como brillos. Pero si el fondo es blanco. Pues no se va a apreciar mucho. Sigo buscando todavía. Esto es de paga. No es este muy agresivo. Horror pack. Voy a tomar este nada más como ejemplo. Y lo agregamos en la segunda capa. Que es un efecto. Entonces recuerden. Los efectos tienen cierto tipo de movimiento. Entonces aquí por ejemplo. Si se fijan. Se van moviendo las onditas. A lo mejor no es el más adecuado por colores. O cosas así. Pero lo que queremos es que ustedes vean. El efecto que tiene. Voy a probar con este otro. Elimino el de agua 2. Y vamos a agregar este otro. Simplemente lo vamos a emparejar. Junto con. Nuestra imagen. Y por ejemplo. Ya podemos tener un efecto más vistoso. Acerca de lo que sería nuestra cortinilla de entrada. Para la última parte de esta sesión. Que son los créditos finales. Podemos irnos igual a la opción de títulos. Y va a venir la categoría precisamente de créditos finales. Estos créditos finales van a ser como los de las películas. Los que vienen al final de. Ahora ya vemos a Marvel. A Karen me dice que no estoy conectado a internet. Aquí bueno. Damos créditos finales. Y en la galería ya nos van a aparecer algunos. Si yo le doy un clic a uno de ellos. Antes que se descargue. Fíjense en la vista previa. Y la vista previa. No se ve. Ahí viene. Y ya vienen acomodados los títulos. Para que estos se vayan desplazando. Y ya ponemos nuestro nombre. O si tenemos chicos de servicio social. Que luego nos ayudan. Pues ahí les ponemos la participación. Si estamos en algún proyecto. A lo mejor esto forma parte de. De algún producto de investigación. De algún producto de unos apuntes. Lo relacionamos con una materia. Ahí lo podemos poner. El primero son los clásicos. Que van de abajo hacia arriba. Podemos tener otro. Que este. El crédito por ejemplo. El que dice hay crédito 5. Si se fijan. Vamos a ir teniendo que agregar. De a nombre por nombre. Dirigido por. Aquí bueno. Este sería producido. Por ustedes. Y luego tendríamos que meter otro. Y. Con la colaboración. De nuestro niño. De servicio social. Y metemos su nombre. ¿No? O si son dos profesores. O si son tres. Pues vamos a ir agregando. De cada uno. Aquí en este. Para el crédito 5. Tenemos que agregar. Dos o tres. A lo mejor. Si son cuatro. Pues no necesariamente. Va de abajo hacia arriba. Aquí este ya me da el espacio. Para meter a cuatro. Y aparecieron rápido. Entonces. Estos elementos. Pues los vamos a agregar aquí. ¿Sale? Entonces. Por ejemplo. Ahí. Dicen. Es que este. Se va a ver muy. Muy cortito. A lo mejor. Me van a hacer falta. Fiense. Y me quedo despegado. Del elemento anterior. Voy a ponerle aquí. Clic. Y así se vería. Nada más. Se acabó. Y rapidito los nombres. ¿No? Entonces. Ahí me regreso. Y puedo. Este. Puedo. Modificar los textos. Este. Aquí. Por ejemplo. Este. Agregaremos. No sé. Este. Instructores. Y aquí voy a agregar. Por ejemplo. Los nombres de los profesores. Que nos ayudan aquí. Con el curso. La maestra. La maestra. La maestra. La maestra. Nayeli Castillo. Anda por aquí. El profesor. Israel Camacho. Por ahí anda también. La maestra. Yaneta Rodríguez. Este. Y bueno. Ay. Ya me faltaron. Me faltó el profe. Ángel. La maestra. Claudia. Este. Yo. Entonces. Ahí nos vamos poniendo. Y bueno. Ya cuando nosotros. Hacemos la reproducción del video. Simplemente se acaba. Aparecen los nombres. Y tan tan. Y cuando se trata de esto. Que son videos educativos. Regularmente. Agregamos. Una leyenda. Cuando vean un video. Que es formal. De una universidad. De una escuela. Este. Hace referencia al final. Esto es importante. Cuando son educativos. Que decimos. Este video. Se realizó. Con fines educativos. Muchas veces. Eso en YouTube. A veces. Hace la aclaración. Y ya no nos cobra. O ya no. Y ya. Disminuye un poquito. Lo que son las. Este. La publicidad. Por ejemplo. También. Este. Me falta un poquito. De experiencia. Para ver bien. Cómo funciona eso. Pero si agregamos. Una leyenda. Que hace noción. A este material. Fue elaborado. Con fines. Educativos. Intentar. ¿Sale? O sin el punto. Para que no se vea disparejo. Y aquí a lo mejor. La duración de los créditos. Es mayor. Pues nosotros. Podemos ampliarla. Podemos extendernos. Y todo se va a recorrer. Aquí vienen los nombres. De los profesores. Que están colaborando. Con nosotros. Ya terminan los créditos. Y viene el texto. Este material. Fue elaborado. Con fines. Educativos. Si no nos agrada. El fondo negro. Esto los podemos mandar. A la capa número 2. Y aquí podemos nosotros. Meter alguna otra imagen. Que nosotros tengamos. Eso es a cuestión de gusto. Finalmente. Aquí se ve el fondo negro. Pero es transparente. Entonces. Si nosotros ponemos. El logo de nuestra escuela. De fondo. En la capa 1. Los créditos. Los podemos mandar. A la capa 2. Y van a aparecer. Sobre ese fondo. Que nosotros. Hayamos puesto. Para los. Créditos finales. Yo les sugiero. Una imagen estática. Si nosotros. Ponemos. Otro pedacito. De video. Y aparte. Los textos. Están animados. Generalmente. Eso nos distrae. Bueno. Ocurre algo. Caótico. Ahí. No vemos. No vemos. En sí. La información. Pero también. Está. Esa. Esa opción. Si. Y bueno. Hasta aquí. Sería. Este. El contenido. De esta clase. Ustedes. Ya saben. Que. Este. Todo esto. Que vamos viendo. De alguna manera. Lo van a ir incorporando. En sus productos finales. La asistencia. Abre en cinco minutitos. La programé. Para que abriera a las once. Y recuerden. Que se cierra a las seis. De la tarde. Nuestro curso. Que es de cuarenta horas. Entre cinco días. Pues diría. Que cada día. Le dedicamos ocho horas. De diez a las seis. De la tarde. Bueno. Se cumplen esas. Esas ocho horas. Que estaríamos trabajando. Después de las doce. De manera. Este. Línea. De manera virtual. Pero. Trabajando sobre los productos. Que vamos a entregar. A lo largo. Y hasta el final. De este curso. Y bueno. Pues hasta aquí sería. Este. El contenido. Vamos. Teórico. La explicación. De esta sesión. 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 Gracias por ver el video.